Ella anda por mí, y por ti borró, y eso que tú tienes todo, y yo ni un kiki. Ella anda por mí, y por ti borró, y eso que tú tienes todo, y yo ni un kiki. Ya te conté y meto la vaina con el to, si vengo con razón, con mi cine me pido, come de los buenos, chistes de los caros, come de empresa, yo no tengo momento, bajo mi cárcel de chile, hace llueve sin mentiras, pero mira, me cedo en el cobre, con chico que viste en el cobre, come de los buenos, ya que yo, si me te quiero, acuérdate en la carrera, gratis del todo, en bajo mi coche, en brazo por el trabajo aire, hago esos lazos, tú te perigas, hago en arrojo. Ella loca con su tigre, loca, loca, loca. Ella loca con su tigre, loca, loca, loca. Ella loca con su tigre, loca, loca, loca. Ella loca con su tigre. Ella está por mí, y por ti borró, y eso que tú tienes dos, y yo ni un kiki. Ella está por mí, y por ti borró, y eso que tú tienes dos, y yo ni un kiki. Con la saca que hace el cuerpo yo la llevo a boca, chica de mi cabaret, me traío en la matica con la rueda, con esto, me voy de ganar un billeto, me chica miyo y mido ya cabrón. Ella loca con su ti. Ella loca, loca, loca. Ella loca con su ti. Ella loca, loca. Ella loca con su ti. Ella loca, loca. Ella loca con su ti. Taca, taca,o que eres su tío. Sí, hermosa. Una vaina pa' otro nivel, la esencia de dinero Vamos a lo romántico, el caramba va a meter yo, tú y yo Vamos a hacerlo, bacano Ella está por mí, mi cortivo rock Y eso que tú tienes to' y yo tengo que ir Ella está por mí, mi cortivo rock Y eso que tú tienes to' y yo tengo que ir Vamos a bailar, vamos a bar ADA, son Dosände y la cual de Chicharrat, tienen llorga Se le cara que es tu dueño, el que no está por mí Se le cordill atino, por lo que está en고fida el cotorra Ella es loca con su tigre Loca, loca, loca Ella es loca con su tigre Ella está por mí y por ti borró Y eso que tú tienes dos y yo nunca he visto Vamos de lo romántico El canto en la casa, manito Ella está por mí y por ti borró Y eso que tú tienes dos y yo nunca he visto